Chavistas y opositores se manifestaron el sábado en las calles de Caracas. El gobierno chavista cumple 20 años en el poder. Ante decenas de miles de seguidores que se concentraron en el centro de Caracas, el presidente Nicolás Maduro se pronunció a favor de adelantar para este año las elecciones parlamentarias que están programadas para 2020. El autoproclamado mandatario interino Juan Guaidó, que pide elecciones presidenciales, es el líder del Parlamento, el único poder controlado por la oposición. Los opositores también lograron una enorme manifestación que se reunió frente a la sede de la Unión Europea en el este de Caracas. Guaidó aseguró que el 12 de febrero se hará una movilización en el Día de la Juventud y advirtió que este mes será determinante para sacar del poder a Maduro. Los próximos días también estaremos anunciando las próximas acciones, porque si siguen bloqueando el centro de poder, también estamos dispuestos a ir, también estamos dispuestos a ejercer presión en lo que le vamos a hacer. Maduro, respaldado por China y Rusia, anunció la incorporación de al menos 20.000 milicianos civiles a la Fuerza Armada para enfrentar lo que denunció como un plan macabro del mandatario estadounidense Donald Trump. Guaidó dijo que empezará a llegar ayuda humanitaria, para lo cual habrá centros de acopio en los vecinos Colombia, Brasil y en una isla caribeña. Maduro rechaza la ayuda asegurando que da vía a una intervención militar. Tanto el mandatario como el líder opositor, Guaidó, recibieron apoyo desde el extranjero con manifestaciones. Guaidó, de 35 años, se autojuramentó luego de que el Congreso declarara a Maduro usurpador, tras asumir el 10 de enero un segundo mandato que considera ilegítimo, al igual que gran parte de la comunidad internacional por resultar de comicios que califican como fraudulentos. Gracias. 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 Gracias.